...día con el temor de ser reprimidos, sin poder ejercer el derecho a la libre locomoción, educación, trabajo y salud. Pues así vivieron cientos de bolivianos durante la dictadura de Hugo Banzer Suárez. Yo me había terminado de graduar de médico. Fines de agosto, los primeros días de septiembre, porque había una confusión y entonces yo fui a trabajar, y entraron entonces buscando a la gente, tenían su lista, felizmente las enfermeras me avisaron, pero se tomaron preso al dentista que estaba en el piso de arriba, lo tomaron preso y yo tuve tiempo de escapar. Ya pasaron 50 años de ese golpe de estado, en el cual más de un centenar de personas desaparecieron y fueron torturadas, otras de milagro sobrevivieron. Clandestina, o sea, no podía, porque mi casa estaba vista permanentemente, la allanaron, la llevaron, que se me llevó a presa alguna de mis hermanas, este, bueno, ni mi familia sabía dónde estaba, no podía, no podía saber. Estuve clandestina en varias partes, pero con una situación muy, muy precaria, ¿no? Con puño de hierro, Banzer gobernaría Bolivia durante siete años, tiempo en el que torturó a cientos. Se les quemaba cigarrillos en el cuerpo, se les rompieron los tímpanos, bueno, es realmente muy duro recordar aquello. Viste fotos en todos lados para que el que delatara tenía un premio, no sé. El golpe contra JJ Torres fue apoyado por el gobierno de Estados Unidos, que envió ayuda militar y a su vez se crearon grupos paramilitares similares a los que conocimos el 2019. El 70, en julio del 70, ingresa la columna guerrillera Teoponte, y donde se incorporan muchos dirigentes universitarios, ¿no? Este, y muy poquito después, a los días, toma la universidad los marqueses, que era un grupo paramilitar. En realidad es la primera vez que se ve como grupo paramilitar, toma la universidad y la tienen tomada por lo menos una semana. Acciones similares revivimos en el golpe de 2019, cuando militares le entregaban el poder a un gobierno de facto. Grupos paraestatales asumían acciones de reprimir a otros, y la injerencia de países extranjeros en la dotación de armamento en Bolivia. Esa es la dictadura, ¿no? Es decir, la coerción en todo sentido, ¿no? Absolutamente. Y es vivir en pánico, pues, en miedo permanentemente. No saber si uno le agarran y qué tipo de tortura le hacen, hasta dónde, hasta cuándo lo van a matar, porque no hay ley, no hay nada que lo proteja. En Santa Cruz, víctimas, familiares y activistas rindieron.